Hola que tal mi gente linda, mi gente hermosa, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video, ya estamos de vuelta con las reacciones, así es, Redis, yo quiero saber donde está el team Redis más activo de las reacciones, por favor que deje un comentario aquí mismo, que nos vamos con Wacha de Kea y Duki para el canal de Kea oficial, así es si no me equivoco, así es, para el canal de Kea, ay Dios mío, este tema si que va a estar duro, porque ustedes saben que Kea y Duki son unos legendarios, son unos pioneros del trap en Argentina hermano, con loca dejaron la tremenda bomba nuclear en todo el mundo cabrón y a mí, en especial me dejó flechado, me dejó pegado, es desde ese día que no paro de escuchar a Duki y a Kea, así que mi gente, antes de empezar quiero pedirte que por favor le des un like a este video, por favor dale un like aquí abajo, la manito arriba, deja un comentario de tu parte favorita del video y nos vamos a fuego con un análisis profundo de este temón cabrón, así que no esperemos más y démosle like. Un piano Un piano Wacha 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 aquí duro pero te perdiste que fue eso que fue eso que fue eso por favor están ahí están la jordan de balvin hermano que duro brother los dos están usando la jordan de jay balvin son espectaculares esas tenis yo yo las quiero aquí yo las quiero aquí hermano de verdad que te lo juro te lo juro son muy bellísimas esas jordan hermano dale like si te gusta la jordan de jay balvin ay dios mío la chica también quiere pastilla y esta chica parece que sí que sabe de droga hermano pero la chica se tiene que tener ahí en la pista debe estar ahí como toda borracha hermano y no le importa un carajo dice a ikea no le duele la cabeza no le pasa nada la chica no tiene efectos cuando está en la pista hermano se dan cuenta se dan cuenta que este es un ritmo que nunca bueno yo personalmente nunca la había escuchado aquí aunque queda siempre sorprende hermano con las pistas que trae a veces recuerdan cuando sacó el temita ese que era como una bachata hermano después hizo el remix con nati natacha brother tú ya sabes de qué tema hablo y quiero que me lo dejes en los comentarios mal porque te quiero descubrir cabrón siempre me gusta tener la gente activa en los comentarios así que déjamelo en los comentarios que te imita ese es el que te estoy hablando y ahora me rompiste el corazón hay dios mío guacha esa entrada de duke hermano una diabla como dice anuel doblea uf cabrón uf ah pasó tanto tiempo no lo conseguía o sea que el cabrón estaba insistiendo estaba buscándole hasta que la consiguió dicen que el que la sigue la consigue hermano así que duke tiene que haberle metido mucho esfuerzo para estar con esa guacha oye que dura también como le llaman a las mujeres guacha hermano está duro está duro pero si esta mina la que está aquí no es la de pero espérate no es la de rumbay rumbay era la chica de rumbay o no esta esta que está aquí como es que se llamaba no me acuerdo bro que alguien se acuerde del nombre de esta chica de esta guacha esta es la de rumbay hermano mira la de rumbay me vuelve loco cuando me baila me vuelve loco cuando me baila hermano y aquí en mi país hermano aún seguimos en cuarentena dios mío yo no sé qué pasa aquí pero no sé no sé me encantó ese cambio oye me encantó el cambio ese de cumbia a trap hermano tú durísimo ahí está el productor de duke hermano él también hizo un visa rap si lo escuché yo estuvo muy duro muy bien mi gente muy bien race para los que dejaron un comentario y pusieron que era la canción de que ayer me llamó mi ex estaban en lo correcto cabrón si era ayer me llamó mi ex de hecho aquí lo están viendo aquí está saliendo en pantalla ayer me llamó mi ex esa fue la canción que sacó que a que era de bachatita yo creo que más de uno la tiene que haber respondido correctamente así que los que respondieron ayer me llamó mi ex yo le voy a dar un corazoncito a todas esas personitas así que mi gente espero que te haya gustado este vídeo anda a verte la última noticia que he estado subiendo y no te olvides de ir a escuchar mi última canción que está tremenda está durísima y no te la puedes perder cabrón así que nos vemos muchas gracias adiós redis